y con mucha alegría y gozo en nuestro corazón continuamos peregrinando de la mano de nuestra señora de chiquinquirá hoy en el octavo día ya mañana terminaremos ese peregrinar pero nos queda ella en nuestro corazón por eso vamos todos dispuestos hoy a venerarla con este día vamos a iniciar la novena a nuestra señora de chiquinquirá diciendo ave maría purísima sin pecado original concebido por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra tú señor que me hiciste a tu imagen y semejanza y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes oh dios cuya grandeza me abisma escucha la sincera confesión de mi pecado aquí estoy postrado de enojos ante tu augusta presencia lleno de vergüenza pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte confieso señor que he pecado que no he evitado las ocasiones de pecar despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación me pesa señor me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado pero como el penitente david aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma protégeme señor yo te lo suplico fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a tu santísima madre en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación del rosario de chiquinquirá cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en maracaibo ante un pueblo celoso de amor a la virgen maría y también en lobatera por ella pues dulce jesús aplaca tu justa ira y concédeme toda tu clemencia de la que tanto necesito para salvarme de los peligros que me rodean amén 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 y amén y hacemos tres ave marías por la virginal pureza de maría santísima dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de jesús santa maría madre de jesús ruega por nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de jesús ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén día octavo o esclarecida reina de los querubines tú por tu firme constante y fervorosa fe mereciste ser colocada más cerca del divino sol que a rodos ilumina que a todos nos ilumina yo te ruego me concedas una muerte justa para ir a gozar de las inefables delicias que tus gozos en el paraíso celestial en compañía de los abrazados querubines y de toda la augustísima corte del cielo te ruego señora mía te dignes desterrar de nosotros los aires malignos que nos apestan y danos abundantes frutos de la tierra si el verano se care nuestros campos envíanos aguas tempranas si estás si estas ahogar en los granos haz que suspendan por el tiempo necesario para la germinación de nuevas plantas y danos finalmente amor y amorosísima madre de chiquinquirá lo que solicitamos en esta novena pues te lo pedimos confiados del valimiento que para ti tiene tus fiel siervos san andrés y san antonio amén y hacemos cinco ave marías en reverencia del santo rosario después colocamos cada uno esa intención que queremos en el que nuestra reina del cielo obre dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de chiquinquirá queremos con esta santa novena pedirte por tantos enfermos por tantas personas angustiadas temerosas deprimidas queremos que seas tú madre del cielo tú la que siempre nos cobijes con tu velo maternal cobija a todo el clero al papa a los obispos a los sacerdotes a los religiosos a las religiosas y que hayan muchas vocaciones sacerdotales queremos también virgencita bendita que nos curas a todos nosotros que vamos peregrinando junto a ti y que con tu velo maternal cobija a venezuela y a todos los hogares de venezuela cobija a todos los que en estos momentos están siguiendo esta santa novena gracias virgencita por tu amor y por tu bondad amén omnipotente y sempiterno dios y señor nuestro que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar nos venga por mano de la santísima virgen dignísima madre tuya concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de esta milagrosa imagen renovada por sí misma sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación tú que vives y reinas con dios su padre en unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén y para honrarte te decimos estos gozos pues eres de los pecadores al consuelo y la alegría o madre clemente y pía escuchan nuestros clamores si en tu imagen hermosa de chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa si en todo tiempo graciosa dispensas tus favores con franca soberanía o madre clemente y pía escuchan nuestros clamores fénices de amor renovada para remediar al hombre ostenta este renombre en tu imagen sagrada o madre clemente y pía escuchan nuestros clamores todo el que implora confiado con sincera devoción tu amparo y protección sale siempre consolado infinitos han mudado en delicias los dolores porque buscaron tu guía o madre clemente y pía escuchan nuestros clamores no hay enfermedad penosa no hay trabajo ni desgracias que tú con tanta eficacia no remedies generosa si es con fe fervorosa quien busca tus amores de los servicios se desvía o madre clemente y pía escuchan nuestros clamores maracaibo y venezuela siempre fino así lo confiesa ufano porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino con modo el más peregrino en sus congojas mayores les has dado la alegría o madre clemente y pía escuchan nuestros clamores casa común del consuelo en vuestra común del consuelo en vuestro templo sagrado pues en él has franqueado tu maternal desvelo por eso con tanto anhelo sin recelos ni temores te clamamos noche y día oh madre clemente y pía escucha nuestros clamores pueblo de chiquinquirá pueblo de lobatera tierra mil veces dichosa que riqueza tan preciosa dios en tu campo santo no será o que celestial maná con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de tu amor cada día o madre clemente y pía escucha nuestros clamores como aquella nubecilla que el día se vivió en el carmelo así por nuestros consuelos obraste la maravilla de una oscura imagen silla salieron magnos primores que son asombro del día o madre clemente y pía escucha nuestros clamores que copiosa y que incesante es la lluvia soberana de milagros con que ufana nos beneficias amante no se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarria de tan distintos sabores vierte en su imagen maría o madre clemente y pía escucha nuestros clamores pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría o madre clemente y pía escucha nuestros clamores chinita de maracaibo y chinita de toda venezuela y de lobatera bondadosa y piedosa madre nuestra virgen de chiquinquirá te bendecimos te alabamos te imploramos acógenos bajo tu manto así como acogiste a jesús cuando era niño en tu dulce regazo acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma ayúdanos y socórrenos en este momento madre te rogamos cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos madre amada virgen de chiquinquirá tuyo es nuestro corazón tuyo es nuestro ser en tus humanos me entrego reina mía acobíjanos y guárdanos que sólo tu luz y amor nos envuelvan y protejan también a todos los desamparados y sé su guía para que si se encuentran perdidos retomen el camino de la salvación amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición nuestra señora de chiquinquirá bendice a tu pueblo maravino bendice a tu pueblo de lobatera y bendice a toda venezuela en esta noche que sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén que dios y nuestra señora de chiquinquirá les bendiga amén y y y y y y